¡Suscríbete! Siento que me estás clavando, puñaladas y más puñaladas ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? Estoy sufriendo tu engaño, que con eso me pagaste el falso amor Tú andas muy libre gozando, sin recordarme Cada canción que escucho me recuerda a tus traiciones ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? Cada momento que pasa siento que te estoy perdiendo más y más Y no sabes cuánto sufro, vida mía Es para mí una agonía que me mata poco a poco ¿Por qué no vienes y me matas de una vez?